La pérdida de tradiciones por las nuevas generaciones ha provocado que año con año las costumbres religiosas del mes de diciembre se esfumen, dejando a un lado el significado real de la Navidad. Para el mayor número de jóvenes y niños de la entidad, el 25 de diciembre representa la llegada de Santa Claus y no el nacimiento del niño Jesús, provocando que cada vez sean menos las nuevas generaciones las que coloquen el tradicional nacimiento de la Navidad. Virginia Gutiérrez, comerciante expendedora de artículos navideños, reconoció que año con año se ve reflejada la pérdida de tradiciones en las nuevas generaciones a través de las ventas de los comerciantes de la temporada. Sin embargo, se dijo esperanzada del sector educativo de la entidad, ya que gracias a los trabajos escolares, las ventas de los comerciantes se mantienen estables, siendo un factor importante también la falta de ingresos económicos. Se han perdido, porque sí se han perdido, pero ahorita en las escuelas se están enseñando a los niños a que vuelvan a retomar todas esas tradiciones, que no se pierdan, porque son muy bonitas y no sería justo que se pierdan. Entonces sí están inculcando a los niños a que vivan lo que uno en los tiempos. Muchas personas que no tienen la posibilidad, entonces sí se han ido perdiendo. Los padres de familia reconocieron que las tradiciones se han ido perdiendo mayormente en las ciudades, siendo las comunidades los lugares en donde se mantiene el espíritu navideño con la llegada del niño Jesús. Es importante seguir inculcándole a nuestros hijos el valor de todo lo que conlleva un nacimiento, en la amistad, el amor, la honestidad. Pues yo creo que en las grandes ciudades sí, pero bueno, Oaxaca se distingue por ser muy rico en tradiciones y pues en que de familia viene el detalle de inculcarle a los hijos. El señor Efraín Pérez, habitante del municipio de Tlaxiaco, mencionó que en su comunidad han buscado mantener las costumbres religiosas, inculcando los valores y tradiciones a los pequeños del hogar, comenzando con las tradicionales posadas hasta llegar al día de la noche buena. Los celebramos en las comunidades de bueno de donde venimos, nosotros sí los celebramos el nacimiento. Ahorita pues es la temporada también de las posadas, igual también cada familia se turnan para hacer las posadas para terminar hasta llegar el 24, el nacimiento del niño Dios. La verdad sí, sí se ha ido perdiendo. Ahorita creo donde más se conserva es en las comunidades, ahí es donde se conserva un poquito más, pero ya en la ciudad sí ya se está perdiendo, se está perdiendo mucho lo que es la tradición. Virginia Gutiérrez, comerciante de la central de Abasto, reconoció que la pérdida de costumbres y tradiciones religiosas tienen que ver en mayor grado con la falta de interés de los propios padres de familia, ya que dijo es necesario que los propios padres inculquen las tradiciones de la temporada. Muchos no sabemos en sí, muchos no sabemos, pero pues yo pienso que uno como padre ya debe uno de enseñarles qué significa y todo eso, para que ellos no pierdan esa tradición. Un poco, joven, un poco sí, porque se nota que sí han bajado las ventas, pero pues ahí vamos, poco a poco. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.